Hoy mi visita un pollo, sonó triste, ¿por qué? La tumba que mi fecha y por sí, se me ha andado vía Preje un bilieto de andada Preje un bilieto de andada Preje un bilieto de andada y fue treno y fue partida Mi dice que habitando con él, cadera siempre más allá Voleva ser libre y girar el mundo, por eso Preje un bilieto de andada Preje un bilieto de andada Preje un bilieto de andada y fue treno y fue partida No sé por qué partimos de enfrentar Preje un bilieto de andada Preje un bilieto de andada